Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar en esta ocasión las primeras imágenes de Transformers Legacy una nueva línea de juguetes de Transformers que va a salir el próximo año a la venta de Transformers Legacy Arcee y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a esta Arcee transformada en su modo robot bueno, podemos ver que su diseño está completamente inspirado en su contraparte de Transformers Prime bueno, podemos verla ahí con su escudo de Energon y con su lanzadiscos un arma en cada mano bueno, acá podemos verla tanto en modo robot como en modo vehículo precisamente bueno, acá podemos ver a esta persona explicando cómo es el modo alterno y el robot de esta Arcee bueno, acá podemos verla en su modo alterno también bueno, como sabemos es una motocicleta de color azul que como yo ya dije está muy inspirada bueno, acá podemos verla en Transformers Prime bueno, acá podemos ver hasta Arcee en su modo robot en primer plano bueno, acá podemos verla tanto en modo vehículo como en modo robot bueno, acá podemos verla también en modo vehículo y en modo robot pero visto desde atrás bueno, acá podemos verla también en su modo robot bueno, acá podemos ver otra imagen más de su modo alterno bueno, acá podemos verla con sus dos escudos de Energon instalados en sus brazos y acá podemos verla también con sus discos instalados en modo vehículo bueno, acá podemos verla en su modo vehículo normal bueno, acá podemos ver en fondo blanco a esta figura bueno, acá podemos ver nuevamente a la figura en fondo blanco pero transformada en modo vehículo y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ah bueno, acá podemos ver